Corre por ese Férico el 7, Santiago Ramírez la controla, veste el paso al medio de primero, remate al arco, Fernández, el rebote, Gallegos, gol, 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 gol. De central español, Sebastián Gallegos, que aprovecha el rebote que dejaron en corto para fusilar al arquero Fernández y otra vez como toda la jornada de ayer, el equipo que está abajo en la tabla se pone arriba de arranque en el marcador, Gallegos encontró el reboche, partió el ángulo del arquero y de esta manera, cara central español 1 a 0 sobre Rampla, lo podrá sostener, la gran pregunta de la mañana por ahora, sorprende el panarbitano en 12 minutos, gana central español 1 a 0. 12 minutos y todavía la defensa de Rampla sigue durmiendo en esta mañana del día sábado, el centro para Ignacio Casas que apareció muy solo, prácticamente en el punto penal del remate que termina tapando el arquero y en el rebote, Sebastián Gallegos quedó otra vez de cara al gol, esta vez sí, termina definiendo el número 10 y de esa manera llega el primer gol de central español. Y en la tercera que tuvo Santiago Fernández no pudo justamente tapar lo que pudo haber sido el gol, lo que es el gol de apertura del marcador para el equipo de central español, totalmente dormida, está en el vestuario todavía la defensa Rampla, hay que avisarle que el partido empezaba a las 10, que no ha salido todavía, apareció Gallegos después que el arco estaba totalmente vencido para poner el 1 a 0 y gana central y se frota las manos de Rito. Sport 8.90 más, mucho más. Y 27. Le va a pegar a la pelota Gallegos, 3 minutos de juego del segundo tiempo, toma carrera, pita a la árbitro Pereira y en el penal le va a pegar Gallegos, remata a la árbitro, gol, 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 gol. De central español, los tablos de definición de Gallegos, la pelota para un lado, el arquero para el otro y central saca dos de distancia, hacia el equipo palermitaro, quiere terminar la mañana de manera feliz, Sebastián Gallegos otra vez, el goleador de central, gana el equipo de Palermo en 4 minutos, central español 2, Rampla Junior 0. Un gol anímico para el palermitano en el arranque del segundo tiempo, le agarró el 10 y dijo, esta es mía, no me la saca nadie, remató al palo derecho que defiende el número 1 Santiago Fernández, que se volcó hacia su izquierda, terminó cambiando penal por gol, el número 10. Y la mejor manera de empezar un segundo tiempo, que ya estabas ganando 1 a 0, desde el vestuario de un penal a favor y cambiarlo por gol. Gana central ahora 2 a 0 con gol de Sebastián Gallegos, el doblete y Cerrito cada vez más contento. Sport 8.90 más, mucho más. Abaga, rematar, sigue el brasileño, escapó, pasa al medio, está el tercero. Gol, 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 gol. Del central español Ignacio Casas, tras una notable jugada del hombre de Brasil que entró y cambió el partido, bailó zamba para un lado y para el otro, metió un pase de excelencia al medio y encontró el gol por parte de Ignacio Casas. Anota el tercero, partido liquidado, con toque brasileño y definición de un hombre de la casa, Ignacio Casas, por el tercero. Central español 3, Rampla Junior 0-13, minuto de juego. El diferente que tiene el palermitano, hoy no precisa de lujo, simplemente agarrar la pelota y correr frente a una defensa que está dormida, que es lenta, que le cuesta parar a los delanteros rivales. Muy bien, Juninho Rocha, que se tomó su tiempo, pisó hasta el área chica y levantó la cabeza. Vio que entraba el número 9 Ignacio Casas, que con el esfuerzo terminó empujando la pelota y de esa manera cae el telón, cae el tercero del equipo palermitano. Y apretó filas el equipo de central español y apuesta al contragolpe. Y justamente lo hace con un exponente espectacular como es Juninho Rocha, que ahora va de nuevo. Gana central español 3-0, Casas prácticamente le tapa el partido y pone justamente el sello para el conjunto palermitano. Sport, 8-90 más, mucho más. 4-8, Chocho tocó, para que reciba a Nicolás Silva, así lo mete el paso al área. Acorre por esa pelota la Roca Payares, la va a jopiar por arriba del arquero, está el gol, va a arrebatar, tiró, gol, 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 gol. De Ropla Juniors aparece para definir el número 18, la Roca Santiago Payares se anticipó al arquero y con un globito termina colocando la pelota contra la red en 31 minutos. 2-2, la Roca quiere darle vida a Ropla, Santiago Payares el gol, central español 1, Ropla Juniors 1, con Risco, central español 3, Ropla Juniors 1. Y llega el descuento del pico a piedra, un buen pase de Nicolás Silva, número 7, que la pinchó frente a toda la defensa del equipo palermitano y Payares, que estaba derechito con el gol, vio y esperó que salga Morandi, se la picó por arriba el golero y de esa manera cae el descuento para el conjunto de Ropla Juniors. Y Payares que fue salvador ante Atenas, así que en la jornada de hoy se quiere vestir de superhéroe también para el equipo pica piedra, pone el descuento, le quedan 13 minutos a Ropla para lograr la heroica de empatar. Sport, 8.90 más, mucho más. Le quedó Paolo Datás, va a arrebatar el arco, gol, 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 de Ropla Juniors, pero qué golazo de Paolo, la clavó en un ángulo, descuenta Ropla Juniors, Central Español 3, Ropla 2, golazo de Paolo Datás, y en 41 minutos el partido está que arde. Le pone la emoción que necesitaba el partido sobre el final, el número 10, al que no podían dejar libre, el número 10 que saca un derechazo espectacular. Paolo Datás que se llenó el botín derecho para clavarla contra el palo superior izquierdo que defiende Morandi, que se estiró, que no llegó y de esa manera cae el segundo de Ropla. Y le pone un marco de incertidumbre total, ahora al final del partido el equipo pica piedra, los pies de Paolo Datás, el pie derecho, la bota de oro, le pone para poner el segundo conjunto pica piedra, y quedan 4 minutos nada más. Y fue final aquí en el charrua victoria de Central Español, 3 a 2, 3 puntos importantísimos, con logra el palermitano sobre el pica piedra, y Cerrito festeja, es el que más provecho le ha sacado a todos los resultados que se dieron en esta jornada. Figuras del equipo Central Español Morandi, sobre todo en el final, Sebastián Gallegos, en el primer tiempo anotando el primer tanto y en el segundo de Peral, con el comienzo justamente en los segundos 45 minutos, y Juninho Rocha, que desde su ingreso enloqueció a toda la saga del conjunto pica piedra, que en el segundo tiempo intentó una reacción, pero el tiempo no le dio. Fue final, 3 a 2, ganó el palermitar.